¿Qué es lo que nos preocupa? En Linares, como la ciudadanía sabe, en Linares llevamos dos años sin presupuesto en nuestra ciudad, dos años. Tan solo en esta legislatura ha habido presupuesto en el año 2020 y estamos funcionando absolutamente a base de modificaciones presupuestarias, de ajustes. Y el Partido Socialista pidiendo y exigiendo que haya unos presupuestos para nuestra ciudad, unos presupuestos que se ajusten a la situación en la que nos encontramos. Tenemos que tener claro que hemos tenido una…, estamos viviendo todavía, pero bueno, se ha vivido de una manera muy fuerte una pandemia y que los presupuestos deben estar ajustados a esa nueva situación que se ha sobrevenido a la sociedad y en concreto, en particular, a la ciudad de Linares. Pero no ha sido así. Durante dos años no hemos recibido ni una sola convocatoria para hablar de presupuestos. No es en vano el Partido Socialista ha hecho su trabajo y, a través del secretario general de Javier Perales, se presentó en el mes de septiembre una carta al alcalde solicitándole que tuviéramos una reunión para hablar de presupuestos. Consciente de que la ciudad necesita unos nuevos presupuestos, consciente de la minoría que tiene el equipo de gobierno, olvidemos que son diez concejales, de veinticinco de la corporación, y consciente de que la ciudad necesita esos presupuestos, el secretario general del Partido Socialista de Linares le pide al alcalde que haya una reunión para que haya presupuestos. Abrimos nosotros la opción, como partido que estamos en la oposición, somos los que llamamos a la puerta del equipo de gobierno para decirle, oiga, que si quiere presupuesto aquí está el Partido Socialista para sentarse y hablar de qué es lo que necesita la ciudad de Linares. Pero no recibimos ningún tipo de contestación. Es más, en un pleno, en un pleno, Raúl Caro se le ocurre decirle al secretario general que a él no es quién para mandar una carta al alcalde para pedir ningún tipo de reunión, que para eso está el portavoz. O sea, intenta ningunear al secretario general del Partido Socialista de Linares. Pues bien, después de dos años sin presupuesto, tan solo se convoca una comisión en el mes de febrero para poner encima de la mesa un borrador de presupuesto que viene sin base de ejecución, sin informe, simplemente lo que es una idea, un borrador. Y estamos en el mes de junio y se presentan ahora esos presupuestos sin haber pasado por comisión a negociar, a dialogar con los partidos de esta corporación que hemos presentado enmiendas. El Partido Socialista ha presentado enmiendas suficientes para que Linares tenga un nuevo plan de empleo que lo retiraron de los presupuestos. Pero, no lo olvidemos, en el único presupuesto que ha hecho este equipo de Gobierno se retiró el plan local de empleo de los presupuestos y nosotros lo hemos retomado. Hemos retomado la idea de tener un plan integral de acción de barrios. Tenemos la ciudad, que es una pena. Y se han dado golpes de pecho este equipo de gestores, como venían a decir, somos los nuevos gestores, se han dado golpes de pecho de que han sobrado, del último presupuesto, han sobrado casi 15 millones de euros superados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Con la situación en la que se encuentra nuestra ciudad, como están nuestros barrios, que sobre dinero en nuestra ciudad. ¡Qué vergüenza! Eso es como si tienes hambre y tienes dinero para comprar comida y no compras. Te quedas con hambre. Es una verdadera vergüenza. Y el Partido Socialista ha presentado enmiendas, enmiendas para solucionar y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Linares, aún no estando en el Gobierno. Y hay otros partidos de la oposición que lo han hecho. Izquierda Unida, que lo hizo en conjunto con nosotros, y también con CILU, que también ha presentado enmiendas. Deben de saber que el informe de intervención de las enmiendas presentadas por el Grupo CILU lo conocimos el lunes y el pleno de presupuesto fue el martes. Menos de 20 horas se nos ha presentado el informe de intervención. Eso no es querer dar unos presupuestos a la ciudad de Linares cuando sabes que no te suma el aritmético. Si tú quieres unos presupuestos, convocas comisiones como se han exigido y se han pedido. Se convocan comisiones, se trabaja en la enmienda de todos los grupos políticos, se incorporan las que haya que incorporar y se negocian o se pelean el resto de enmiendas. Y se da a la ciudad de Linares unos presupuestos consensuados o lo más consensuados posible. Y ahí sí que podrían decir que han querido votarlos o no han querido votarlos. Ahí ya sí sería responsabilidad nuestra. Pero es que no han querido ni sentarse a hablar con la oposición. Aquí lo que ha ocurrido, y que quede muy claro en la ciudad de Linares, es que se han buscado unos nuevos compañeros de viaje. El equipo de gobierno, con diez concejales, ha decidido que ya tienen sus nuevos compañeros de gobierno, que son Linares primero. Un partido que ha virado hacia la derecha, se ha ido a la derecha, se debería de cambiar de bancada y sentarse en la bancada del equipo de gobierno, y que ha decidido apoyar unos presupuestos que ni ellos los conocen. O, bueno, a lo mejor los conocen porque se lo han explicado fuera de una comisión. Eso sí es posible. Que se hayan reunido en esas reuniones de mesa camilla, que tanto les gusta hablar al al alcalde, y ahí hayan explicado los presupuestos Linares primero. Puede ser que haya sido así. Pero en comisión no ha sido. Y ahí están las actas. Actas, por cierto, que, bueno, pues para saber lo mucho que se ha trabajado esta comisión de Hacienda, fíjense ustedes que el 6 de mayo de este año, el 6 de mayo del 2022, se llevaron para aprobar las actas de todas las comisiones de Hacienda desde el año 2019. Eso es trabajar la comisión de Hacienda. Eso es trabajar la comisión de Hacienda. Sinceramente, la ciudad de Linares debe saber que es un timo, que es un timo el que hayan querido darle unos presupuestos a Linares, porque no ha sido así, no ha sido así. Han querido jugar de que su nuevo compañero de viaje le daba para que el voto de calidad del alcalde sacara los presupuestos adelante, contando de que la corporación es de 24 concejales. Pero eso no es así. La corporación tiene 25 concejales. Y el Partido Socialista tiene 8 concejales. Y es lo que ocurrió el día del pleno, que estuvimos los 8 concejales en posesión de nuestro asiento como concejales de la corporación. Y, evidentemente, la aritmética no le salió. Y nosotros nos vamos a apoyar unos presupuestos que no hayan pasado antes por una comisión donde se trabaje. Ahora bien, mirando para el futuro, el alcalde dice que quiere presupuestos. Ya va tarde, ya va tarde. El pleno de presupuestos fue el martes de esta semana. Ya tenía que haber convocado la comisión de Hacienda, donde nos hubiéramos puesto a trabajar en materia presupuestaria y podíamos tener un pleno de presupuestos la semana que viene. No hay que esperar más. El Partido Socialista no quiere retrasar nada. Lo que quiere es que se trabaje. Lo que quiere es que se trabaje. Y si el alcalde quiere presupuestos, la semana que viene puede tener presupuestos. Lo único que tiene que hacer es convocar, trabajar las horas que haya que trabajar y estaremos a disposición del equipo de gobierno para intentar dar unos presupuestos a esta ciudad. Y, si no, se lo explicaremos bien a los ciudadanos de Linares. Los presupuestos, cuando se gobierna en minoría, pues deben tener un diálogo constante con la oposición, cosa que no se ha hecho. Pero, claro, cuando no existe ese consenso, esa empatía, pues pasa lo que pudimos observar el pleno del martes. Y no porque se quieran bloquear los presupuestos, sino porque antes de aprobar un presupuesto debemos conocer todas las enmiendas que desde la oposición se aportan. Y debemos ver las necesidades reales de la ciudad para sacar esos presupuestos. No porque yo mando, cosa que este equipo de gobierno no ha hecho. No se han trabajado en comisión con los grupos de la oposición. Este equipo de gobierno no sabe que estamos en una democracia. Se cree que todavía estamos en la dictadura. Ellos están acostumbrados a hacer y a deshacer sin contar con la oposición. Lo pudimos observar el día 7 de junio. Ese ataque y ese derribo hacía un concejal de la oposición por asistir al pleno. Cuando hemos presenciado, lamentablemente, barbaridades, como la de muchos concejales de este equipo de gobierno, que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el señor José Luis Roldán no asiste a un pleno y se conecta online. Y a los diez minutos de acabar el pleno se va presencialmente a inaugurar el maravilloso mirador que tenemos al final del paseo, al lado de la estatua de Andrés Segovia. ¿La oposición salió? No. La oposición, ante esto, no se pronunció porque cada concejal tiene unas particularidades. Y todos debemos entender la situación de cada persona. Ante todo, somos personas. Otro concejal, desde la Concejalía de Educación, el presidente estuvo ausente por una baja por enfermedad. Y nosotros no lo hemos atacado. Nosotros, al contrario, siempre nos hemos preocupado. Pregúntenle a él si en algún momento se ha sentido atacado cuando ha estado enfermo. Y actualmente se han suspendido diversas comisiones por la no presencia de una concejala del equipo de gobierno por un accidente. Nosotros, desde la oposición, no hemos salido diciendo hay que ver que se han suspendido las comisiones. Al contrario, no hemos preocupado y muy mucho por la evolución de esta compañera, porque es una compañera durante estos cuatro años. Y no vamos nosotros a atacarla. Simplemente le deseamos una pronta recuperación y una mejoría desde el corazón. Pero la lamentable situación que este equipo de gobierno tuvo el martes en el Pleno, no la vamos a consentir ni una sola vez. Como bien dijo mi compañera Paqui Díez, hemos presentado diversas mociones y ellos han tenido unas palabras extraordinarias. Un comportamiento, una sensibilidad hacia estos temas, pero a la hora de la verdad lo demostraron, lo demostraron los otros días. El martes fue un ataque, un derribo hacia un compañero de la oposición. Y con este ataque continuo, desde el PSOE no estamos dispuestos a tolerar ni una vez más este comportamiento. Cuando un Pleno debía hablar de presupuestos, solo se habló de un compañero que había asistido, molestaba la presencia de ese compañero. Desde el Partido Socialista no lo consentimos. Una y mil veces que ataquen a un compañero, el Partido Socialista, los ocho concejales integrantes de este partido, se van a levantar abandonando el Pleno, porque es una situación lamentable. Muchas gracias.